Hola chicos y muy buenas, yo soy Julián Marinov y en este video voy a responder a la pregunta que me hicieron muchos ¿Cómo configuro mi peli 1510? Dale Pedro, ponlo la intro Bien chicos, si no habéis visto el video en el que muestro por primera vez mi maleta peli Aquí podéis echar un vistazo Aquí podéis echar Bueno, en una de las esquinas os aparece una tarjeta, podéis echar un vistazo a la review que le hice Lo que pasa es que mostré muy rápidamente como es por dentro y en este video vamos a ver en detalles Todo lo que es la configuración de la maleta, como ordeno mis cosas y unos cuantos consejos No son consejos solamente para esta maleta sino de como organizar las cosas de fotografía en general ¿De acuerdo? Así que espero que os guste el video Vamos a cambiar de plano, poner la maleta y la cámara encima y empecemos con este rollo Bien chicos, cuando la maleta está vacía es así y dentro normalmente hay algún tipo de relleno Que puede ser espuma, pueden ser divisores de diferentes tipos Y lo que yo uso es este tipo de material que me permite configurar totalmente mi maleta ¿De acuerdo? Yo uso esto no por otra cosa sino porque a veces la gente se compra el relleno de espuma Porque es lo más utilizado para otras cosas Pero lo que pasa con la espuma es que una vez que lo tengas configurado Para cambiarlo, para poner otras cosas ya vas a necesitar otra espuma Recortarla de nuevo, vale dinero y todo esto Entonces lo que hago yo es eso Tengo este material Lo cierro por las esquinas Y lo pongo por dentro Esta configuración de hecho me parece que es más barata No me he fijado porque yo ya sabía lo que quiero Por lo cual esto es lo más básico ¿De acuerdo? Después tenemos varios divisores Tenemos uno general que es grande Es así de grande Y lo pones más o menos por la mitad Pero antes de poner cualquier cosa, cualquier divisor Tienes que tener alguna idea de cómo lo vas a configurar Entonces yo lo voy a configurar de la forma de la que suelo hacerlo Y voy a empezar con dos objetos Primero una funda de Sigma Y después una cámara Tenente en cuenta que en las esquinas estas izquierdas Realmente debajo están las ruedas Por lo cual por aquí sobresalen un poquito Y no puedes poner cualquier cosa Por ejemplo esta cámara no la puedes poner así Porque no encaja bien Sin embargo si la pones al revés Si que encaja bien Bien, ya que he puesto ya estos dos objetos Yo sé que las demás cámaras pues más o menos van a ser como esta O más pequeñas Y las demás fundas van a ser iguales que esta Por lo cual lo siguiente que puedo hacer Es ya poner el divisor principal Para hacerlo Lo que voy a hacer es tapar con mis manos el velcro Para poder posicionar el divisor bien Sin que se pegue en ningún sitio Una vez puesto Quito las manos Y pego el velcro Vamos a probar ahora Perfecto Y ahora viene la parte interesante De la misma forma que he puesto La cámara y la funda Para ver hasta donde llega cada cosa Ahora voy a dejar aquí esta cámara Y tengo dos tipos de divisores internos Tengo estos Que son Los pequeños Son un poco más pequeñitos Y estos que son un poco más anchos No es obligatorio utilizarlos todos Para nada De hecho a mi siempre me sobran Vamos a ver como lo hacemos Empecemos por estos Cojo uno Lo doblo Por aquí Y por aquí De esta forma Y empujo Hacia la cámara Para que esté Lo más pegado posible Y entonces suelto Al soltar Ya se pega En los dos lados Y abajo Bien Ya tenemos como un compartimiento Perfecto Para la 5D Mark III Vamos a hacer exactamente lo mismo Pero con otras Cámaras y objetivos Por ejemplo Vamos a poner a continuación La Pentax KP Que es muy pequeñita Es parecida a la 70D Que en realidad va aquí Pero Es lo que vamos a utilizar Ya que estoy grabando actualmente Con la 70D Y hacemos exactamente Lo mismo ¿Ves? Ahora voy a poner otra vez Esta cámara aquí Porque es donde suele ir Y hacer lo mismo Es muy raro Es muy raro que lleve Más de 3 cuerpos De hecho Normalmente llevo 2 No tengo 15 cuerpos De cámaras Por lo cual A partir de aquí Ya tengo que pensar En qué voy a poner Por ejemplo Puedo dejar este espacio así Libre Y más tarde Pensar en qué poner O puedo poner ahora Por ejemplo El flash Aquí Puedo poner cargadores Vamos a Vamos a colocar Todos estos cargadores Vamos a ver Cómo queda Bien También me va a quedar Un hueco para La GoPro Por aquí Otro hueco Para poner unos cuantos Objetivos Pequeños El micrófono Rode Otro objetivo Más objetivos Vale Esto no ha quedado Muy bien Pues los voy a dejar A un lado Porque ahora Empezaré Con los divisores Grandes No sé si es lo mejor Pero yo lo hago así En esta parte Pongo los pequeños Y en la otra Pongo los grandes En realidad Si todos fueron pequeños Me servirían perfectamente Pero Como no lo son Pues me tengo que Apañar con los grandes O Limitarme A estos dos Que igual son suficientes Vamos a probarlo Pues sí que me sirven Bien Vamos a poner Otra fundería objetivo Otro divisor Y aquí por ejemplo Me cabe perfectamente Un 70-200 No En este caso Lo que voy a tener que hacer Es sacarlo Y ponerlo tal cual Es más La gente normalmente En estas maletas Lleva los objetivos así O bueno En vertical Pero este como es grande Voy a dejar así De esta forma Ya no necesito utilizar Los divisores pequeños A no ser Que quiera hacer Algo De este tipo Fíjate Como el objetivo No rellena todo el espacio ¿Por qué no Aprovecharlo Para otra cosa? Por ejemplo Para el flash Si cabe En este caso No me cabe Por lo cual Lo que tengo que decidir Es Cada vez Si llevar Este objetivo O Poner aquí El flash A mi Esta opción Me sirve La veo buena Lógicamente La idea No es poder meter Todo tu equipo fotográfico Sino meter Lo que realmente Vas a necesitar En el día Por lo cual La opción De poder modificar Todos mis compartimientos Es lo mejor para mi Hay gente Que prefiere La espuma Recortar Y tener Aún más protección Pero en mi caso No va a ser Lo más práctico En cualquier momento Yo puedo cambiar De idea Ya que tengo Los compartimientos Hechos Sé que es lo que Más utilizo Y que es lo que Menos utilizo Puedo ordenar Las cosas De tal forma Que tenga Todo Realmente fácil Y poder Acceder A ello En cualquier momento Por ejemplo Los cargadores Serán Más Necesarios Con urgencia Que el flash En mi caso Y ahora Tengo aquí Pues este espacio Para meter Lo que antes No entraba También puedo meter Una grabadora Por aquí Y ya está Puedo cerrar Mi maleta E irme de viaje Algo que te recomiendo Hacer Es conseguir Este tipo De pegatinas Yo personalmente Las he conseguido De DHL Porque estaba recibiendo Un producto Y Las vi Pregunté Si las venden Me dijeron No Entonces pregunté ¿Y las regaláis? Me dijeron ¿Cuántas quieres? Y dije Pues con dos me vale Me dijeron Estas dos Y la idea Es que si tú Pegas Estas pegatinas En la maleta En aeropuertos Y este tipo De sitios La gente Va a tener Más cuidado Con tu maleta Porque aparte De que ya Tiene pinta De algo Importante Y algo Frágil Pues esto Ayudará más También depende De los casos Yo sé que por ejemplo Hay zonas Donde es mucho más peligroso Que la gente sepa Qué es lo que hay Dónde está Entonces Pues esto Llamaría mucho La atención De ladrones O gente así Por lo cual En ciertos casos Es mejor no ponerlo Pero en mi caso Es bastante útil Y yo lo pongo Para que en los aeropuertos Que es mi forma De transportar Más frecuente Pues tengan cuidado Con esto Otra cosa curiosa Que puedes hacer Es por ejemplo Cortar un cacho De cinta americana Pegarlo por ejemplo Por aquí Yo la pegué Y la quité Porque no quiero Que se me vean Todos esos datos Ahora mismo en el vídeo Pero La he pegado Y con un boli Específico Que no se puede borrar He escrito Mi dirección Mi número de teléfono Mi nombre Mi correo electrónico De tal forma Que si alguien Encuentra la maleta Y tiene la intención De devolvérmela Pues que pueda encontrar Todo esto Bien chicos Espero que este vídeo Os haya gustado Porque para mí Ha sido un placer hacerlo De acuerdo Si os ha gustado Por favor Compartidlo con vuestros amigos En las redes sociales Acabo de escupir otra vez Ya como que estoy acostumbrado Tengo que dejar de mencionarlo Verdad Porque queda un poco feo No pasa nada Si os ha gustado el vídeo Compartidlo con vuestros amigos En las redes sociales Y aquí tenéis otros dos vídeos Que os pueden parecer Bastante curiosos De acuerdo Yo soy Julián Marinov Espero verlos Muy 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 prontito Esto ha sido todo para hoy Y hasta la próxima Chao Chau 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 Chau